hola buenas a todos bueno pues aquí estamos con un nuevo tutorial esta vez voy a programar lo que es el motorero como veis en pantalla el gp 3 43 60 que usa el mismo programa y para programarlo pues por ejemplo la gp vamos a necesitar ese cable para lo que son los andy o los walkie y este otro cable para las emisoras vale también vamos a necesitar su programa y tal pero bueno vamos al lío y comenzamos bueno pues lo primero que vamos a hacer es arrancar nuestro programa vale los enlaces como siempre los dejaré en la descripción el r03 11 16 este mismo nos vale para la gm 340 la 360 y la emisora la cm 340 y la 360 nos vale para todas bueno arrancamos nuestro programa ya lo tenemos aquí y lo primero que vamos a hacer es leer nuestra radio bueno pues yo ya tengo enchufar a la radio en este caso es un walkie un gm 340 vamos a ver la configuración más básica tampoco nos vamos a meter mucho sino una configuración básica bueno pues ya nos ha leído el dispositivo se nos ha abierto esta ventana y aquí tenéis pues un poco la información de la radio número de serie versión de software vamos a verlo muy rapidito vale aquí tenéis los botones por si queréis asignarle botones pues las alertas así cosas que no 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 nos influyen de momento mucho vale para la programación aquí tenéis el box cuatro cositas vale pero vamos vamos a ir a lo básico vale que son nuestros canales esta es la pestaña que nos interesa el per channel en este caso yo tengo programado aquí seis canales bueno pues tan simple como que vayamos cogiendo el canal que tenemos vale lo podemos ver tanto en esta pantalla vale como aquí si le damos aquí abajo en esta tabla aquí nos saldrían todos los canales que tenemos vale vamos a verlo primero por pantalla y luego por por tabla bueno pues lo primero que tenemos aquí la frecuencia tx vale la frecuencia que cuando nosotros pulsamos emitimos que yo la tengo por ejemplo en 146 475 esto así porque las queréis meterlo en 2 y ya me lio bueno lo dejáis en automático esto simplemente son los saltos de frecuencia la frecuencia a la que vosotros queréis enviar que en este caso como no es un canal directo veis que es la misma que la de arriba la de emisión y transmisión lo mismo la referencia de frecuencia nada el channel sparsing es por si queréis en las búsquedas que separe cada 20 kilohercios cada 25 cada dos y medio en este caso lo vamos a dejar pues cada 25 y la potencia alta o baja vale vamos a dejarlo en ponencia alta el display pues si tenéis un walkie por ejemplo el 360 que tiene pantalla pues le podéis poner aquí o la emisora que tenga pantalla pues le podéis poner aquí el nombre del canal vale estos son los sus tonos vale pues aquí los podéis activar sus tonos normales sus tonos digitales vale le activa y los normales por ejemplo y aquí le ponéis el susto no que queráis vale lo tenéis tanto en el recesión así en code que es transmisión y de code que es recesión lo mismo le ponéis el que el que vosotros queráis coger la pestañita los podéis coger aquí o los podéis poner aquí vais pasando si tenéis alguno un poquito especial nadie en este caso los vamos a desactivar y aquí en misceláneo pues si queréis añadir el canal la función de escaneo si o no pues si no queréis no vamos aquí cuatro cosillas más que tampoco afectan bueno pues con esto ya tendríamos nuestro canal programado si nos vamos a la tabla pues por ejemplo aquí lo podríamos hacer igual que aquí podríamos cambiarle el canal transmisión recesión por ejemplo que va en repetidor pues la frecuencia de transmisión será una que es la de entrada al repetidor y la de recesión pues en la que nosotros recibimos por lo mismo que le queréis activar aquí los tonos pues lo mismo que en la otra pantalla aquí lo activaría y aquí le pondréis el tono que queréis en tx y en rx en este caso yo voy a dejar desactivado bueno el cual que tiene 16 canales yo tengo programados 6 que queréis uno nuevo pues le dejé que el más lo programa igual más el más le podéis añadir hasta 16 aunque ya se ponga 17 18 20 esto no los va a coger vale porque nuestro igual que en este caso sólo aguanta hasta el 16 pero veis que le podéis añadir todos los que los que queráis que los queréis quitar pues aquí podéis señalar y lo que es el canal y lo elimináis podemos ir eliminando todos los que queramos por ejemplo yo voy a dejar ahí hasta hasta el 6 o hasta el 5 vale pues ya podemos cerrar aquí esto se quedaría programado bueno para aquí tenemos lo que es un poquito la personalización de la escuela el nivel de cuál si lo queréis de una manera o de otra por el monitor por lo que queráis aquí si queréis también otra vez activar el box acuerdo el audio podéis aquí el botón pt lo que queráis algo no metáis mucho en estas configuraciones porque son más avanzadas ya haré un vídeo de cómo se hacen estas configuraciones más avanzadas bueno pues ya que tenemos nuestra configuración básica de frecuencia de programación vale pues simplemente ya le dais aquí a escribir en el dispositivo en este caso no sale una advertencia ni caso dice que hay cero errores le daríamos a ok estamos seguros sí y lo programaríamos en este caso pues está programando radio vamos sabéis que tarda un poquito ya está programado bueno también le podemos a este radio sabe le podemos añadir por aquí por la ventana windows creo que era aquí en esta de aquí le podemos poner un power vale para proteger nuestra programación aquí simplemente le damos le escribimos la contraseña que iría entre 1 y 65 mil 300 y 535 o el 0 si le queremos quitar el power para el nuevo power confirmar power y ahí tendrías el power de programación puesto lo mismo le deja grabar y ya esa programación se quedaría en un futuro muy próximo voy a hacer un vídeo por si os encontráis un walkie o regalan un walkie o algo que tenga una contraseña puesta pues de cómo quitar la contraseña vale bueno y hasta aquí hemos llegado espero que os sirva el vídeo como repito sirve para el gp 340 360 o la gm 300 nada nos vemos en el siguiente y hasta luego y y y y y